Buenas tardes a todos los presentes a este webinar cuyo tema es COVID-19 y su impacto en la educación infantil una mirada desde el aula. A todos reciba un saludo de la Universidad Ciencia y Humanidades, el día de hoy vamos a tener tres invitadas de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, profesoras de nuestras estudiantes que van a ser formadoras de educación inicial y van a comentarnos acerca de una realidad que hoy en día estamos viviendo. Como dije, el tema es COVID-19 y su impacto en la educación infantil y para ello vamos a tenerte invitadas a la profesora Magíster Mercedes Hernández Velasco, también vamos a tener a la profesora Magíster Jenny Sánchez Guaman y a la profesora Magíster María Portela Tomás. Como sabemos, la educación en este tiempo es una educación remota o virtual en todos los niveles y es todo un reto tanto para los docentes como para los padres de familia e incluso también para los niños y jóvenes y adultos en general. No vamos a dejar pasar, lógicamente, este día importantísimo para todos los docentes, todos los maestros y maestras. Vamos a iniciar esta actividad saludando a todas las maestras, a todos los maestros en los niveles de educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. A las maestras y maestros de la Universidad de Ciencias y Humanidades y también a todos aquellos que dentro de poco serán maestros y maestras de las nuevas generaciones del presente ciclo. También el saludo a todas aquellas personas que sin tener un título de maestro y maestra son esenciales en la vida de las nuevas generaciones, nuestros nuevos niños, futuro del país. El ser maestro, como bien sabemos, en nuestro país es todo un reto y un reto muy complejo y complicado, pero aún así todos cumplimos con nuestro compromiso, con mucho empeño y mucha creatividad. Por eso, el reconocimiento a todos y a cada uno de los maestros y maestras en este día, y que este día sea un día para resaltar la labor de cada una de las maestras y maestros en todas las regiones del Perú, que en este tiempo de pandemia lo hacen con mucha creatividad y mucha innovación. Que sea un día para renovar nuestro compromiso por una educación que se merece a los niños y jóvenes del Perú. Feliz día a todas las maestras y maestros y que la sigan pasando bonito. Bueno, pues el día de hoy, como decía, vamos a desarrollar un tema muy importante que corresponde a educación inicial, así como también vamos a hablar de educación primaria, pero vamos a empezar primero con el conversatorio que vamos a tener con tres directoras, tres especialistas de educación inicial, y vamos a hablar acerca de tres ejes temáticos. El primer eje temático corresponde a los procesos de la enseñanza y aprendizaje en el contexto de aislamiento social. El segundo eje temático corresponde al apoyo de los padres de familia en este contexto actual. Y el tercer eje temático corresponde a los procesos de evaluación en las escuelas en el presente contexto. Dicho estos ejes, cabe también indicarles a todos los que están en esta transmisión, en esta, en este webinar, la transmisión será a través del, vía Zoom y Facebook Live, se podrá registrar la asistencia a través del enlace, colocando los comentarios que están presentes en cada uno de los, del Zoom y el Facebook Live. Las redes sociales, donde ustedes pueden compartir el evento, es en Facebook, en LinkedIn, donde se encuentran como Universidad de Ciencia y Humanidades, y en Instagram como UCH-Perú, y en Twitter como arroba UCHPerú. Para desarrollar la actividad, vamos a ir comentándolo por cada eje temático, cada docente, en este caso, cada especialista que tenemos como unidad del día de hoy, nos van a hablar acerca de cada punto, ¿no? Y vamos a, primero, empezar con el primer eje temático, el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto de aislamiento social. En este caso, voy a dar presentación a cada una de las ponentes del día de hoy. Tenemos, por ejemplo, a la profesora Magister en Gestión Pública de la Universidad de César Vallejo, a la profesora Hernández Velasco Mercedes, que tiene como segunda especialidad también en Gestión Educativa con Liderazgo Pedagógico. También es especialista en Educación Inicial y Inicial Especial y de Primera Infancia, coordinadora de REI 25, por tres años consecutivos, directora designada por concurso público, y además es coordinadora del Festival de Teatro de Títeres Muñecomas. La profesora, también Magister Sánchez Guamán Jenny Rosneri, título de segunda especialidad también en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. Es Magistra en Psicología Educativa, licenciada en Educación Inicial, y tiene una amplia experiencia en la dirección de diferentes instituciones educativas de Educación Inicial. Es coordinadora también de Red Educativa, y es asesora y consultora en Gestión Educativa. Y la profesora Portela Tomás María del Carmen, que tiene título de segunda especialidad también en Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico. Es Magistra en Educación, Convención en Docencia y Gestión Educativa, es licenciada en Educación Inicial, y directora de la institución educativa 368 Angelito de Jesús, también por concurso público. También es coordinadora del Red 22, desde el año 2018 hasta la actualidad. Entonces, vamos a empezar con el primer eje. Voy a hacer la pregunta primero a la profesora Jenny Sánchez con respecto a estos procesos de enseñanza, de aprendizaje en el contexto de aislamiento social. ¿Cómo es que los docentes, y la pregunta a ver si las tres ponentes, las tres invitadas también la toman nota, ¿cómo es que los docentes aplican hoy en día, con este tema del COVID, con este tema de la educación remota, estos procesos de enseñanza y aprendizaje desde casa? A ver, profesora Jenny Sánchez. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Una vez más agradecida con la universidad, también por esta convocatoria, las docentes de Educación Inicial en este evento. También reiterar una vez más el saludo por este décimo segundo aniversario. Y al mismo tiempo responder a la pregunta número uno que el profesor Elvis nos hace. Si bien es cierto, todas las maestras de Educación Inicial en este momento estamos dando un trabajo muy extenso, un trabajo muy colegiado, y a través directamente de lo que viene a ser, en este caso, de los directivos. Con mucho honor tengo que decir que hoy justamente me acompañan dos compañeras mías también, que son también colegas mías de la UGEL 4. Y justamente en relación a esta pregunta, el soporte que nosotros estamos dando con las docentes a través de lo que es el programa virtual del Aprendo en Casa, es un trabajo colegiado. Quiero hacer un pequeño preámbulo de forma muy corta. Directamente yo pertenezco a la zona de Puente Piedra. Actualmente trabajo dentro de lo que es la red 02, institución educativa, está ubicada justamente dentro de esta red, es la institución educativa en modo de las ánimas. Y dentro de la red tenemos albergando siete instituciones educativas, dentro de las cuales mi institución es la única que tiene justamente también lo que es ciclo 1, es decir, ciclo cuna. En este sentido, las características de las docentes y el trabajo que estamos realizando va justamente a través de lo que ha sido el planteamiento de elaboración de un plan remoto. Así como bien lo puso, puesta en marcha el Ministerio de Educación, se pudo realizar justamente una alianza estratégica también justamente con una universidad justamente que nos da el soporte tecnológico y también en función de soporte psicológico, dado la propia coyuntura del COVID-19. En este sentido, las instituciones educativas, en este caso las que corresponden a la zona de Puente Piedra, dada la misma característica, de que muchos de nuestros padres también son personas de muy bajos recursos económicos, es por eso que las maestras hacen uso de un proceso de soporte a través de la conectividad. Y esta conectividad implica justamente de acompañar el proceso de los niños de forma permanente, haciendo uso de todos los recursos, llamadas telefónicas, Facebook, Instagram, de la plataforma Zoom, sesiones de trabajo, no solamente en cuestión de acompañamiento a las acciones educativas, sino también de soporte emocional, así también como terapias directamente con los padres, con lo que viene a ser la relación de lo que es pues el trabajo de plan de escuela de padres. También tenemos el trabajo directamente a través de las docentes, ¿no? Que ha sido un trabajo muy colegiado, dado que hoy por hoy también las auxiliares son un gran soporte para esto. Dentro de este gran proceso de coyuntura, prácticamente para todas nosotras, las educadoras de nivel de educación inicial, este ha sido un gran desafío, dado que quizás no estábamos preparadas desde un comienzo, pero tenemos que reconocer que nos benefician de poder acceder a un portal de Perú Educa y también de poder ir capacitándonos y perfeccionando, ir reconociendo las fortalezas que nos brindan de esta forma directa al Estado, pues ha hecho de que muchas de nosotras vayamos justamente, ¿no?, alcanzando el éxito que hoy por hoy tenemos, justamente es que nuestros niños no se queden sin estudiar. Así también como dentro de este proceso hemos alcanzado a hacer de que muchas de las alianzas estratégicas y al mismo tiempo que las comisiones de trabajo dentro de cada institución educativa se vaya haciendo de forma permanente y también se vaya haciendo sentido. Es decir, la alianza a través de lo que viene a ser la comunidad, de lo que es el soporte de tutoría, también lo que viene a ser el soporte de la elaboración de plan electoral, es decir, diversas acción que han ido justamente promoviendo que nuestros niños y nuestros padres hoy por hoy se sientan acompañados. Podemos afirmar que directamente que en la zona de Puente Piedra en la cual nosotros estamos y somos parte, ¿no?, tenemos muchos hogares que se han habido y son todavía vulnerables frente al COVID. Tenemos muchos niños que todavía se siguen, ¿no?, lamentablemente enfermando y sus familias también se han visto muy afectadas y es por esto que el soporte emocional es quizás la principal acción de hoy por hoy que muchos de los maestros estamos realizando. Muchas gracias. Muy bien, maestra Jenny. Importante ver el tema del entorno donde los niños viven, ¿no?, y también el apoyo de las auxiliares dentro de las aulas en conjunto, el trabajo colegiado, como usted lo manifiesta, de los docentes y poder llegar a este grupo de niños. Profesora María Portela, ¿qué nos puede decir acerca de este contexto con relación al docente y el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje? Buenas tardes, profesora Elvis, buenas tardes a todos mis colegas y amigos que estamos presentes y, bueno, ante todo, el saludo fraterno por este día tan especial. Estamos nosotros celebrando nuestro día y, cómo no, en esta magnitud. Bueno, este, comparto las ideas que dijo mi colega y también recordar que estamos trabajando bajo unas normas, bajo una resolución en donde nos indica el camino a seguir con este trabajo remoto desde casa en conjunto con nuestros docentes, padres y familias. Pero es cierto que también como instituciones damos más y hoy en día estamos demostrando ello. Quien les dirige actualmente, este, soy coordinadora de la red 22 que abarca la parte central del distrito de Comas en dos realidades que es la zona urbana y la zona casi rural para decirles de que de repente mi institución es un pequeño ejemplo de lo que casi todos hacemos. Partimos desde un diagnóstico de la conectividad que tengan nuestros niños, nuestros padres de familia y en base a ello ya trazar nuestro trabajo a seguir para poder llegar a nuestros niños. Pues bien, estaremos no físicamente juntos pero sentimos ese cariño, ese afecto, esa responsabilidad en atención a nuestros niños menores de 6 años. Pues es así que hemos buscado diferentes estrategias para poder enriquecer aún ese aprendizaje, ¿no? Hay aprendizaje pero nuestro trabajo de nosotros es enriquecerlo y hacer que esto quede, que sea significativo que quede en el niño para que mañana más tarde este evento lo recuerde con cariño, ¿no? Que a pesar de todas las adversidades, sus docentes, los directores y bueno, estamos ahí, ¿no? Como dijo mi colega, la parte emocional es muy importante, recordemos que la naturaleza de nuestros niños es pues aprender jugando, es la interacción social, el cual no lo tienen en gran magnitud pero sí hay otra gran fortaleza que hay que sacar de esto, que es la familia, ¿no? Y siempre nos quejábamos de que no teníamos el suficiente tiempo, pero hoy en día eso es lo que hemos podido sacar de esta, hemos sacado el provecho a esta coyuntura y pues bien, ¿no? Son nuestros niños quienes ahora se conectan con sus profesoras en primer lugar según el diagnóstico de conectividad es vía TV pero he aquí el reforzamiento, la retroalimentación de las docentes haciendo uso de otros medios tecnológicos, siendo nuestra principal herramienta del día de hoy como son las videollamadas que son muy importantes, videollamadas que puede ser de manera personal o entre tres para sentirnos cerca a ellos. Otro puede ser estos medios como el Zoom en donde muchos de ellos se ven después de desde el año pasado prácticamente desde diciembre, ¿no? Y con alegría para ellos verse, ¿no? Y bueno, el otro también son las llamadas telefónicas y lo que nos permite esto es pues de que podamos incluso dedicarnos uno por uno a cada uno de ellos y eso creo que es lo que debemos valorar en nuestras docentes de cómo se dedican a uno por uno. es niños y es padres a la vez. Eso es lo que puedo agregar, bueno, a esta, agregar un poquito a la estrategia que ya mi colega me antecedió. Muchas gracias, profesora María. Interesante la parte en la cual menciona con respecto al tema del diagnóstico, ¿no? A nivel de conectividad pero también parte de la idea de la creatividad del docente para poder hacer posible esa interrelación humana que requieren los niños en este tiempo, ¿no? Profesora Mercedes Hernández, ¿qué nos puede decir acerca de la misma pregunta? ¿Cómo los docentes visualizan este tema en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Toda la comunidad educativa de nuestra gran universidad y aprovecho para agradecer la oportunidad maravillosa que nos da y nos permite este espacio para poder compartir nuestras experiencias, intercambiarlas y aprender de ello, ¿no? Todo va a repercutir en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, estoy segura que así es. Bien, yo represento una parte de comas, es uno de los espacios más emblemáticos de comas, es de Belaunde para arriba, es el Carmen, el Carmen alto, justo en la quinta zona, un poco antes de llegar al cementerio, pero todos conocen el cementerio de comas, es un poco antes de llegar al cementerio, si bien es cierto es una zona bastante vulnerable a la delincuencia, a la drogadicción, a pandillaje, todo eso, también debo de reconocer que me han demostrado los padres, las mamitas, muchas de ellas madres solteras, me han demostrado su gran, gran compromiso que tienen con promover el desarrollo de aprendizaje de sus niños, me he quedado maravillada y me quedo maravillada cada día que pasa de toda su entrega a sus niños, son, la mayoría son madres jóvenes, ¿no? por lo tanto manejan bastante lo que es todos los entornos digitales. Bien, esta plataforma de Aprendo en Casa nos ha dado, nos ha brindado un desafío, un reto que creo que las maestras hemos dado la talla y seguimos haciéndolo día a día descubriendo y movilizando cada una de nuestras habilidades y recurriendo a nuestras familias, ¿no? Los que tenemos hijos, hijos jóvenes y todo, nos han enseñado mucho y también agradezco mucho y desde acá van mis saludos a mis hijas que han sido mis maestras en estos entornos. Gracias por ello. En Carmen Alto la cosa nos tocó de una manera wow, insospechada como todos, pero lo hemos afrontado. ¿Cómo amanece una maestra en Carmen Alto y de la Red 25? porque nosotros hemos socializado y estoy a nivel de Red 25 hemos decidido socializar nuestras experiencias para poder fortalecernos entre nosotras y avanzar. Nosotras hacemos una en la mañana llamamos a los padres de familia la mayor cantidad y también por mensaje de WhatsApp llamamos para que las mamitas ya recuerden que tienen que conectarse. a veces los hermanitos también, ¿no? Luego del programa nuevamente las profesoras están conectándose con los niños, con las mamitas, con los hermanitos y para ello nuestro gran soporte es y nuestra implementación para ello es que cada aula ha creado un canal de YouTube donde todas las mamitas suben ahí sus evidencias sus trabajos sus actividades pero también las profesoras este canal de YouTube ha permitido que cada una de las profesoras realicen actividades complementarias estas actividades complementarias radican básicamente en por ejemplo realizar talleres como talleres de relajación de Tai Chi hacemos juegos dramáticos cuentacuentos ¿no? en esos espacios las profesoras lo suben y lo comparten y todos los padres de familia en cualquier momento que ellos puedan tener tiempo porque a partir de que ya fue avanzando los días desde que empezamos desde que el gobierno central declaró en cuarentena el país donde sí hubo un éxito total ¿no? pero después ya la conectividad fue perdiendo la misma este afluencia de conectados entonces era difícil y tuvimos que buscar esta otra estrategia que es el canal de YouTube con actividades complementarias y que realmente nos ha resultado bastante exitoso los padres lo pueden ver de lunes a domingo y si quieren volver a repetir una actividad lo pueden volver a hacer hemos intercambiado con todas las 14 secciones hemos intercambiado nuestros links de tal manera que si hay alguna mamita que tiene sus niños supongamos en primer grado en primer segundo grado que quieren participar y hacer los ejercicios también lo pueden hacer hemos hecho inclusive unos mini talleres de danza todo esto porque nosotros sabemos y entendemos de que el niño tiene que estar en movimiento no a pesar de los espacios reducidos que ellos tienen ellos hacen un espacio inclusive en el frontis de su casa sacan su celular y están ellos mirando y haciendo y practicando porque a veces tienen espacios demasiado reducidos algunos hasta están en hacinamiento por lo tanto ellos sacan en el frontis de su casa y ahí participan con las actividades los talleres de marinera y realmente una emoción que nos han dado el día de hoy de compartirnos todas las secciones los números artísticos que ellos han preparado precisamente con todos esta recopilación de los videos que las profesoras iban mandando de los talleres todos ellos han fabricado el propio y nos lo han enviado por el día del maestro realmente esta situación difícil que nos ha tocado creo que las maestras del Perú estamos dando la talla en cuanto a las cunas que es la primera infancia y con esto termino esta primera rueda en cuna se hace un trabajo diferente en cuna si se tiene que tener el trabajo directamente con los padres de familia donde la maestra tiene que darle las indicaciones de todo lo que tiene que desarrollar de acuerdo a la edad del niño ya sea de un año o de dos años el trabajo es directamente con los padres y los padres son los que hacen la devolución del trabajo hacia la maestra durante la jornada del día que puede ser en la tarde bien muchas gracias por la participación por la participación gracias profesora Mercedes claro usted ha orientado lógicamente también la pregunta en relación a lo que viene a ser el apoyo de los padres de familia dentro de este contexto que los niños viven donde es importante que ellos también participen como padres y puedan también cumplir una función docente aunque no lo son pero cumplen una función docente pero teniendo algunas dificultades también muchas veces no necesariamente todos de repente pueden cumplir ello pero creo que también puede ocurrir que el padre de familia tenga sus propias dificultades internas dentro de las viviendas donde ellos se encuentran eso también cabe señalarlo y es otro de los ejes que hemos planteado que el apoyo de los padres de familia en este contexto como se llega a dar y usted lo está manifestando en el sentido de que los padres de familia son nuestro segundo soporte prácticamente para el desarrollo de las actividades de las mismas docentes en el aula profesora Jenny que nos puede decir con respecto a ese apoyo de padres de familia que ya la profesora Mercedes ya comentó algo por respecto a ese tema bien gracias en relación a ese tema lo que yo puedo afirmar es lo siguiente en el colegio en el cual yo estoy y dentro también de la propia red de la red 02 que pertenece a Puente Piedra lo primero que se hizo justamente al inicio fue hacer un diagnóstico a través de una data de soporte tecnológico por familia es decir reconocer qué calidad de servicio tecnológico tiene cada hogar para saber a través de qué recursos vamos a llegar hacia ellos luego también otra cosa que pudimos realizar que se hizo también a través del soporte de aliados estratégicos fue justamente las donaciones tenemos muchos hogares que son muy vulnerables padres de familia que han perdido lamentablemente sus trabajos que para ellos ahorita en estos momentos la prioridad es la salud y la seguridad emocional entonces se llevaron donaciones también a través de algunas maestras del colegio de forma directa claro pidiéndoles que se acerquen a un punto estratégico a recogerlo pero les sirvió mucho a estos padres así también como útiles de alguna manera se agenciaron otro soporte que también le dimos a los padres de familia en este sentido fue el soporte emocional directamente tanto todo el personal del colegio incluido el personal administrativo está llamando de forma permanentemente a todos los padres para poder tener una cercanía más directa dado que hay que mantener siempre un poco mucho de recelo en cuanto a la reserva que si algún miembro de la familia es afectado por el COVID no lo podemos hacer público entonces en este sentido se dio ese soporte a los padres así también como directamente a los propios niños lo que sí hemos tenido que nos ha servido mucho hasta el día de hoy nos sigue apoyando bastante ha sido poder trabajar con los padres de familia sobre todo el explicarles el hacerles entender y comprender que ya que ellos consideran que quizás la educación no es presencial y temen de que sus niños puedan llegar a perder el año escolar les hemos hecho comprender de muchas formas y ellos probablemente lo han aceptado que sus niños están llevando un proceso educativo virtual pero con mucha calidad en el mismo sentido que lo hacían de forma presencial creo que hoy por hoy muchos papitos reconocen realmente que ellos tienen un gran desafío todos los días como soporte como aliados de la escuela y estoy convencida de que muchos de ellos han hecho uso justamente de estas habilidades blandas de poder reconocer cuánto tienen que dar de calidad a sus niños en tiempo de calidad entonces esa es una gran ventaja otra cosa que también hemos tenido que resaltar ha sido justamente la atención a los niños que han venido a través de sus padres a pedir la vacante justamente de traslados de colegios privados no nos olvidemos que eso ha sido una gran debilidad también de muchas instituciones educativas privadas entonces creo que en ese sentido si todos los colegios no solamente mi zona todos a nivel nacional estamos dando esa cobertura de poder dar también tranquilidad a sus hogares para que los niños también no se queden sin soporte pero directamente puedo afirmar que el sentir de los padres es muy directo y específicamente por ejemplo yo en mi colegio lo que hago es esto tengo sesiones de Zoom con los comités de aula sesiones de Zoom también a través con los miembros de APAFA que también son un gran aliado en las escuelas justamente para poder viabilizar en ese sentido pues las acciones de prevención a futuro cuando regresemos al colegio ¿no? qué tenemos que hacer qué plan estratégico cómo podemos solucionar es decir tenemos que ir haciendo también acciones que no tener soporte directo básicamente es todo eso muchas gracias gracias por eso Jenny es muy importante el tema de las coordinaciones por lo que veo dentro del desarrollo de las actividades conjuntamente directivos de la institución docentes de la institución ¿no? padre de familia creo que la participación cuando se hace educación inicial de manera remota no solamente es el docente quien trabaja prácticamente el doble sino también el padre de familia ¿no? profesora María Portela ¿qué nos puede decir acerca de ese apoyo de los padres de familia en este tiempo de COVID? bien bueno este agregando a lo que dicen mis colegas es cierto este teníamos que partir de un diagnóstico como lo mencioné anteriormente un diagnóstico de conectividad y bueno después particularmente mi persona y creo que todos los directores de la REI 22 lo hemos hecho ¿no? es hacer una reunión así en Zoom en mi caso bueno lo he hecho sección por sección para poder reflexionar con ellos este que tenemos que afrontar esta problemática es algo que tampoco no esperaban ellos mucho menos nosotros pero como se dice hay que actuar en el momento y esto en el bien de nuestros pequeños lógicamente siempre hay muestras de descontento al inicio pero a medida que fue avanzando las semanas esto ha dado un buen resultado y prueba de ello es que muchos padres de familia se muestran este ya este convencidos de que si funciona ¿no? si funciona ¿por qué? porque estamos de la mano con los niños y estamos de la mano con ellos y es aquí donde yo vuelvo a recalcar y siempre lo he dicho este los padres de familia en sí son un reflejo de las docentes ¿por qué lo digo esto? porque son los docentes quienes más conocen a los padres de familia y saben cuál es el trato que hay que darle a cada uno de ellos yo sé que dialogando reflexionando llegamos siempre a acuerdos ¿acuerdos en bien de qué? no en bien de la docente ni en bien de ellos sino en bien de nuestros pequeños y eso es lo que se ha hecho hasta el día de hoy ¿no? lógicamente con algunas flexibilidades de que probablemente ha habido situaciones de fuerza mayor en aquellos padres de familia que estaban sin trabajo bueno últimos años reincorporan el trabajo el tiempo les limita un poco pero siempre hay una alternativa para solucionar ello aparte de ello la característica de la REIS 22 es que nosotros a nuestros alrededores tenemos instituciones privadas que son grandes instituciones que hoy en día bueno también muchos de sus niños han salido a nuestras instituciones públicas y bueno hay padres de familia que nos exigen tal vez que sea igual que en el particular ¿no? ustedes sabemos que los particulares no utilizan estrategias como nosotros en donde priorizamos los derechos de nuestros niños y aquí es donde nosotros justamente tenemos que trabajar de la mano con los padres para ser más ser más que ellos porque nosotros lo que estamos haciendo es respetar la edad de nuestros niños la necesidad de nuestros niños y las inquietudes de ellos y no lo vamos a poder hacer si es que el padre y familia no nos apoya porque ellos son los que están de la mano aparte de ello también hemos tenido que hacer conocer a ellos que el derecho de la privacidad es no exponer a nuestros niños en estas redes sociales ¿no? en donde muchas veces hemos hecho hemos abierto Facebook hemos hecho YouTube pero siempre con con la advertencia de que de repente las imágenes o las fotos no debe salir el rostro de nuestros niños por prevención otro con la autorización de vida porque la norma lo dice así ¿no? y todo eso hay que hacer saber a los padres también darle soporte emocional a ellos porque muchos de ellos también están pasando esta enfermedad que lo sabemos nosotros los profesores nos comunican están preocupados porque de repente su niño se va a trazar en el aprendizaje de qué manera puede recuperar pero como hemos dicho la ventaja de esta de este Aprendo en Casa es que el aprendizaje es casi individual y bueno agradecemos siempre a nuestros padres porque sin ellos las instituciones no marcharíamos igual e igual manera nuestros miembros de APAPA que hoy en día son quienes de una u otra manera nos están apoyando en las instituciones para de repente la limpieza de vida siquiera una vez al mes para las coordinaciones por la seguridad de las instituciones ya que muchas de nuestras instituciones no tienen un personal ¿no? y son nuestros padres los vecinos los que nos están este nos están haciendo una llamada nos están dignando la seguridad o nos están comunicando de casos de alguna familia de nuestra institución que está pasando ¿no? y estamos creo que trabajando bien no ha habido muchos cambios en la parte presencial como digo porque la comunicación está ahí la coordinación está ahí las reuniones estamos en constantemente y bueno si este creo que el trabajo es arduo para los padres y más para nuestros docentes es lo que puedo decirle por el momento profesor Ellis gracias muy bien profesora María la parte emocional es un tema bastante importante en este caso no solamente para el padre de familia sino también para la parte digamos de los niños mismos también ¿no? en realidad todo el grupo familiar necesita también actividades de ese tipo profesora Mercedes algo más que agregar a este tema de padre de familia sí profesor gracias como ya lo han dicho mis colegas ¿no? en un momento fue un poco difícil una desesperación para los padres y ahora ¿qué va a pasar? ¿no? nos quedaremos sin estudiar afortunadamente ¿no? las maestras somos bastante creativas y hemos visto las mil y unas formas de cómo nosotros desplegar todas nuestras habilidades nuestras capacidades para poder ir salvando las dificultades que se nos presentan y una de ellas ha sido pues la conectividad en muchos de los casos pero la voluntad de los padres han estado ahí siempre en el primer momento nosotros hemos tenido que capacitar a nuestros padres ubicarlos ¿no? porque los niños de tres años que eran nuevos los de Cunita y tres años que vienen a ser nuevos muchas veces en su 90% hemos tenido que ubicarlos ¿cómo ha sido para esto nuestra Pafa y nuestros padres de familia han sido nuestros aliados estratégicos en el portón de nuestra puerta yo mandé por WhatsApp por favor publiquen esto y los que están cerca muy cerca porque acordémonos que en el primer momento gobierno central totalmente ha sido muy rígido en el tanto no podíamos salir de casa en esa zona estaba realmente con bastante vigilancia ¿no? y los padres colocaron en nuestros letreros mi número de teléfono y yo los fui inscribiendo a todos los padres que no teníamos nosotros o sea los documentos en el colegio y números o sea no habíamos hecho el llenado de fichas con esos detalles de números y direcciones de tal manera que fueron los propios padres de familia que brindaron un gran apoyo para captar a esos niños que no los teníamos en data en el momento tenemos el 95% de niños incluyendo los niños de las nuevas secciones de reciente creación que hemos tenido tres secciones incluyendo ellos nuestros salones están copados con bastantes niños conectados hasta el momento nuestros padres de familia realmente han cumplido y cumplen un rol importante es cierto pero nosotros tenemos que estar siempre apoyándolos a ellos en el sentido de brindándoles las herramientas y las orientaciones tanto así como que en primer ciclo trabajamos directamente con los padres de familia más no tanto con los niños orientamos y damos el paso a paso con los padres de familia cómo es que el niño va a conocer el mundo a través de sus padres de familia también hemos tenido que hacer este rol casi parecido con las mamitas y los papitos del segundo ciclo hemos tenido que hacer videollamadas yo trabajo como como mi colega Portela con la Pafa aparte un Zoom con la Pafa y Zoom con mis comités de aula atendiendo siempre los tiempos de ellos incluyendo sábados domingos porque trabajan y tenemos que desplegar toda nuestra voluntad para poder acceder a sus tiempos de nuestros padres a través a través de ello hemos hecho nosotros hemos tenido las alianzas estratégicas con el tenemos una aposta que gracias a Dios nos apoya bastante y el soporte psicológico emocional para ellos ha sido fundamental desde un primer momento nosotros hemos trabajado esta parte del soporte emocional con nuestros padres de familia porque sabíamos que esto daba para más para todo el año y teníamos que fortalecer los primeros manejo de control de emociones porque de un momento a otro se convierten en los profesores de sus niños con cantidad de información que ellos desconocían entonces sabíamos que iban a perder la paciencia en algún momento y no muchos de los hogares no solo un niño tienen dos tres cuatro niños y cómo lo manejan ha sido bastante importante este esta este taller de soporte emocional pero también hemos abarcado la parte de el conocimiento de este virus origen de la pandemia ¿no? los ritos y verdad los mitos perdón y verdades del COVID-19 ¿por qué? porque nosotros tenemos que mantener informado acordémonos que nosotras como maestras atendemos a nuestros padres a nuestros niños a nuestros padres y también a la comunidad nuestra proyección a la comunidad y tenemos que mantenerlo siempre bien informados a nuestros padres de familia para ellos también hicimos una capacitación para los padres de familia sobre ello este 17 tenemos una nueva escuela de familia a través de Zoom y siempre conectándonos con nuestros con nuestros padres de manera interactiva ellos tienen todos mi número de teléfono y cualquier cualquier inquietud que ellos tienen por intermedio mío los correos que siempre estamos nosotros a solicitud ahora que han empezado a trabajar solicitan las constancias de estudio de sus niños y nosotros activamente por los correos una comunicación es la base para el desarrollo de esta de este de este tema de aprendo en casa la comunicación constante fluida para nuestros padres de familia gracias muy bien bueno ahí hay un un tema también importante que mencionar la participación del padre de familia en diversos aspectos es importante pero también ellos se preguntan como padre de familia también se preguntan cómo es que mis niños y mis niñas son evaluadas por el docente que como lo dijo ya en este caso las redes especialistas de un modo u otro lo han mencionado mencionando los padres también están preocupados si van a aprender mis hijos o no van a aprender mis hijas entonces qué está pasando cómo es que se llega a dar este tema de evaluación y le voy a pedir que lo digan así puntual porque ya el tema nos está jandando un poquito y a ver en dos minutitos para cada una me pueda decir más o menos cómo es que se da este tema de evaluación para estos niños de educación inicial profesora Jenny gracias profesora Elis no olvidemos que la evaluación es formativa y lo más principal es respetar las características necesidades e intereses del niño eso es lo primordial si nosotros les explicamos a los padres de familia que sus niños son personas con derechos y al mismo tiempo personas que merecen calidad educativa estoy convencida que la educación será un proceso exitoso pero siempre dándole información oportuna desde el inicio que el padre ingresa en la institución educativa siempre con ese respeto no olvidemos los principios de la educación inicial sobre todo eso y dado que las maestras de iniciar somos maestras formadoras creo que esa es la esencia de ser maestra de educación inicial y lo que la evaluación el día de hoy nos queda a todos a conocer gracias muchas gracias profesora Yeti profesora María bien con referencia a evaluación muchas veces este viene a nuestra mente el calificar con números pues bien el día de hoy a la fecha según nuestra evaluación no se trata de poner números sino de evaluar y autoevaluarnos si es que estamos logrando el aprendizaje en cada uno de nuestros niños se trata de retroalimentar si es que hay alguna no están nuestros niños al nivel que queremos y ahí el trabajo de nuestras docentes y también evaluarse ellas qué están haciendo para mejorar ello qué están haciendo para llegar a aquel niño que necesita más apoyo y justamente de eso trata la evaluación formativa ir formándolos paso a paso de tenerme en el camino si es que aquel niño necesita de repente explicarle de otra manera o con otros materiales o en otro contexto para que él nos entienda y llegue a interiorizar ese aprendizaje esperado esa es la evaluación que estamos haciendo el día de hoy es una evaluación cualitativa descriptiva de paso a paso y conjuntamente lógicamente con nuestros padres de familia eso es lo que puedo decir de nuestra evaluación actual muchas gracias antes de pasar a la profesora Mercedes que nos hable un poco también de ese tema invito a todo el público presente que puede hacer sus preguntas a través del Zoom y también a través del Facebook que luego de esta participación vamos a resolver las profesoras en este caso nos las invitan van a hacer la resolución de sus preguntas profesora Mercedes entonces en el tema de evaluación ¿cómo es que se llega a plantear desde la escuela bueno vamos a llamarle desde el docente ¿no? en el caso digamos de los niños que están ahí o los mismos padres que se preguntan ¿no? ¿cómo evalúa? a ver dígame usted nos está fallando sí bien bien sí profesor como ya sabemos nuestro sistema de evaluación formativa nuestro enfoque formativo no se va a perder lo que nosotros hacemos es valorar los desempeños de los estudiantes ¿no? integramos y movilizamos las diversas capacidades nosotros en la observación mediante los trabajos de nuestros niños ¿no? mediante las evidencias que mandan los padres de familia y todo eso valoramos su trabajo el proceso de desarrollo ¿no? y a la vez identificamos en qué nivel de la competencia se encuentran nuestros estudiantes ¿no? a partir de ello con mucha observación de todas maneras no es que no exista la evaluación pero sí me quedo con el término de valoración profesor en estos en esta en esta época de pandemia con mucha más incidencia me quedo con el término de valoración de los aprendizajes gracias muchas gracias profesora Mercedes el tema evaluativo va por más que nada desarrollar esas capacidades o competencias ¿no? de acuerdo al ciclo que corresponde y ustedes manifiestan que de una u otra manera el docente está desarrollando este tipo de evaluación formativa que genera lógicamente lo que valoras tú el desempeño del alumno como dice la profesora Mercedes o lo que valoras de repente del apoyo de la familia con respecto al desarrollar las actividades con el niño porque también en este tema de evaluación formativa está el tema de reforzamiento como también lo mencionó la profesora María Portela y creo yo también que vive en ustedes el tema de evaluar al padre de familia en este caso ¿no? ¿es así o no es así profesora Gaby? Si bien es cierto profesor Elvis todos los días los padres de familia de forma directa a través de justamente de la conexión que ellos hacen con las maestras están también demostrando que están justamente acompañando este proceso ¿no? Entonces nosotros asumimos esto también como un desafío para los padres dada la coyuntura pero también los estamos alentando de forma permanente ¿no? Entonces creo que ese es más que un desafío ¿no? Es una razón por cual el padre de familia cansado agotado aquel padre que puede tener un problema emocional espera justamente eso ¿no? Una palabra de aliento en este caso de la maestra de su niño ¿no? De la persona que lo acompaña que le dé el soporte creo que básicamente este soporte emocional tiene que ver mucho por allá no solamente ver en cuanto a cantidad de recursos que nosotros le podamos dar sino más que nada es este proceso esta situación de aislamiento social a todos nos ha afectado y directamente tenemos que darle este soporte para que el proceso de evaluación sea comprendido como bien lo dicen mis colegas ¿no? Como un proceso que se va a ir encaminando pero con el apoyo de todos ellos ¿no? Reconociendo justamente lo que los niños hacen y estar justamente ahí ¿no? cada vez que el padre nos necesite darle una palabra de aliento que es lo que nosotros hacemos y creo que esa es la característica de toda la maestra de inicial propiamente no ser más desenvuelta más entregadas a la labor y justamente hacer la labor inicial pues con mucha pasión que creo que es lo que nosotros sentimos por lo que recién gracias Muchas gracias profesora Jenny bueno yo espero que los participantes en esta actividad que justamente tenemos acá que es muy importante para todos nosotros inclusive docentes y también para todos aquellos estudiantes de educación inicial que también están presentes ¿no? haya podido ser de bastante interés para todos y espero también que se hayan registrado su asistencia a todos antes de terminar la actividad para que así puedan tener también alguna información con respecto a esta actividad algunas palabras finales para ir terminando con la profesora María Portela vamos a empezar Sí profesor Herbis gracias bueno finalmente lo que yo puedo agregar es que todas las que hemos abrazado esta carrera de profesores en especial profesoras de educación inicial somos aquellas que somos optimistas hoy día puedo haber caído pero no pasará ni tres minutos y nuevamente habré tomado el aire para retornar a ser quien soy porque maestra por vocación nunca vamos a caer y el ejemplo de ser humano es el ejemplo más grande es ser docente hoy en día y hoy lo estamos demostrando frente a esta coyuntura que la palabra resistiré es pequeño para una docente de inicial y justamente eso es lo que inculgamos a nuestros estudiantes nada nos va a derrumbar nada nos va a detener porque somos formadores de una sociedad de futuro eso es lo que puedo agregar a profesor Herbis gracias muchas gracias profesora Mercedes unas últimas palabras al público presente gracias profesor es cierto nosotras las maestras de inicial de primaria y también porque no de secundaria no somos optimistas creo yo en esta en esta época que nos ha tocado vivir impredecible pero mirar con optimismo esta situación aprender de nuestros errores ¿no? y como dice nuestra colega María Portela si pues si nos sentimos mal unos minutos nos detenemos unos segundos hacemos un alto respiramos y seguimos para adelante yo apuesto y les invito a participar en lo que es el movimiento ¿no? lo que son los talleres de danza de teatro de canto hagamos hagamos un karaoke en familia de repente entre colegas del colegio ¿no? porque es cierto que las maestras somos bastante resilientes pero somos seres humanos que sentimos y nosotras mismas tenemos que tratar de darnos ese ánimo y entre maestras esos trabajos colegiados tienen su espacio pero también tenemos el espacio de socializar y convocar a las colegas no solo para el tema del trabajo sino también como lo he hecho y me resultó maravilloso este sábado convoqué a todas en la noche y requisito les puse una copita de vino y así es que todas con nuestro vino hemos celebrado por Zoom nuestro día hemos cantado hemos compartido pantalla por YouTube no sé yo dije será pues dos entradas en Zoom y se acabó y nos hemos quedado esta tarde yo le digo ya chicas váyanse a su casa no vaya a ser que no encuentren movilidad creo que no todo lo tenemos que visualizar como una anteojera sino una visión panorámica de todo y entre todos estamos para apoyarnos buen día muy bien profesora Mercedes profesora Gemmi sus últimas palabras profesor Elvis yo quiero dedicarle estas últimas palabras a las alumnas que nos están acompañando en esta sesión porque considero de que todas las maestras somos maestras con muchas fortalezas y creo que con más sentido nuestras alumnas que día a día nos demuestran que están ahí presentes ¿no? con su interesa con su entrega con superar muchas debilidades pero que siguen ahí y que quieren ser siempre mejores y mejores maestras y estoy convencida que la labor como bien lo dicen mis compañeras ser maestra de vocación es algo que a nosotras nos apasiona las maestras de inicial como bien lo decía Emilia Bersa Bonifati todo por amor y nada por la fuerza chicas siempre educación inicial adelante como la banderada de la educación ¿no? porque esa es la característica ¿no? cada niño que pasa por nuestras manos y nosotros sabemos dejar una huella inolvidable en ellos será el mejor recuerdo y la mejor herencia que todas nosotras tengamos y creo que esta plataforma y hacer uso de que las alumnas nos conozcan y reconozcan que ellas también en su momento estarán en nuestros lugares también estoy convencida de eso creo que ese es el mejor éxito para todos nosotros los maestros un feliz día para todos gracias muy bien profesora Jenny muchas gracias el agradecimiento de parte de la Universidad de Ciencia y Humanidades a cada una de ustedes profesora Jenny profesora María profesora Mercedes y también el agradecimiento a todos los presentes en esta actividad un tema como ustedes han podido ver es de mucha relevancia e importancia hoy en día con respecto a cómo el docente visualiza sus actividades dentro de ese proceso de creatividad de innovación de hasta de fortaleza se puede decir ¿no? en el desarrollo de sus actividades permitiéndose desarrollar al más del 100% todo su trabajo con los niños en este caso de educación inicial y en compañía con los padres de familia también consideramos entonces que a nivel de educación inicial es como quien dice la base principal de este desarrollo de los niños y de una u otra manera este proceso evaluativo que se ejecutan dentro de la educación inicial es muy importante también el hecho de que el padre de familia entienda que el reforzamiento es importante así como también en lograr que sus niños logren la autonomía la autodisciplina misma también en un proceso muy cercano que es en educación primaria y educación secundaria que es importante también para conocer todos nosotros y como hemos podido apreciar hemos notado la experiencia de tres colegas nuestras en la zona de cono norte de Lima y con una realidad completamente distinta en cada una de ellas y hemos podido apreciar lógicamente dentro de los comentarios que hacían que hay una relación una conexión directa entre lo que son los directivos docentes padre de familia y niños en general gracias nuevamente a cada una de las ponentes a las especialistas yo le llamo especialistas a partir de ahora lógicamente desde que hemos empezado a conocernos y de una otra manera también a todos aquellos presentes que van a ser parte también de esta carrera de educación inicial que como dijo la profesora Jenny todos nuestros estudiantes de la universidad y sus humanidades logren pues sus metas alcanzar y logren ese perfil como dice de educación inicial maestra de educación inicial nuevamente un feliz día a cada una de las maestras y maestros que hoy nos acompañan vamos después de esta actividad le vamos a invitar a que participen también de la siguiente actividad la siguiente actividad tiene que ver con una conferencia sobre retos de la educación intercultural en la formación del profesorado y esta actividad esta conferencia va a estar a cargo de la magíster Ángela María Herrera Álvarez quien también es docente de la universidad de ciencia y humanidades entonces les invito a participar también de esta conferencia y bueno en este caso nuevamente el agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación no se olviden de registrar su asistencia y ya estaremos en contacto en una próxima oportunidad con aquellos que de repente puedan dejar de participar en la siguiente conferencia muy bien gracias profesora María gracias profesora Yemi gracias profesora Mercedes muchas gracias muchas gracias muy bien vamos a continuar este webinar con el siguiente tema el siguiente tema como dije tiene retos de la educación intercultural en la formación del profesorado la profesora magíster Ángela María Herrera Álvarez es la encargada de darnos a conocer esta se puede decir esta experiencia también que ella tiene en temas de investigación no sin antes saludar a todos los presentes a todos aquellos que se están incorporando a esta actividad a esta conferencia una conferencia que tiene digamos mucha relevancia con respecto a la educación que se está brindando a nivel regional ¿no? a nivel de todo el país a nivel también de las zonas urbanas ¿por qué no decirlo también? con respecto a unas nuevas propuestas sobre la formación en cuanto a la educación intercultural en todas las universidades que lógicamente tienen esta especialidad ¿no? entonces en el reciente ciclo nosotros sabemos que tenemos una digamos una idea clara acerca de nuestro país por respecto a la variedad de culturas que tenemos una diversidad cultural existente en las diferentes regiones del Perú y la podemos visualizar incluso en contextos urbanos y contextos rurales vamos a iniciar esta actividad nuevamente saludando a todos los maestros y maestras en los niveles de educación inicial primaria y secundaria y también a los de educación superior a las maestras y maestros de la universidad de ciencia humanidades y también a todos aquellos que dentro de poco serán maestros y maestras de las nuevas generaciones de este presente siglo se saluda a todas aquellas personas que sin tener título también como maestro maestra son esenciales en la vida de las nuevas generaciones y me refiero a los padres de familia en esta oportunidad y como sabemos bien el ser maestro en nuestro país es todo un reto y un reto muy complejo y complicado pero aún así todos cumplimos nuestro compromiso con bastante empeño y mucha creatividad por eso el reconocimiento a todos y cada uno de ustedes maestros y maestras y que este día sea un día para resaltar la labor de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes en todas las regiones del Perú que en este tiempo de pandemia lo hacen con mucha creatividad innovación que sea un día para renovar su compromiso un día para renovar nuestro compromiso y por una educación que se merecen los niños y jóvenes de Perú un feliz día a todos los maestros y maestras presentes en esta actividad y también aquellos que están en sus hogares celebrando este día en particular indicarles también que esta conferencia será transmitida o es transmitida vía Zoom y Facebook Live se podrán registrar las asistencias a través del enlace colocado en los comentarios las redes sociales por donde se comparte este evento son Facebook LinkedIn donde pueden encontrarnos como Universidad de Ciencias y Humanidades en Instagram nos encuentran como uch-peru y en Twitter como arroba uch-peru bien voy a hacer la presentación de la profesora en este caso la profesora Magister Herrera Álvarez Ángela María Magister en Ciencia de la Educación con mención en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Enrique Guzmán Ibai licenciada en Educación Inicial también docente de pregrado y posgrado es coeditora de la revista Conciencia EPG de la Universidad Enrique Guzmán Ibai y realizo investigaciones en línea de educación superior e investigación así como aprendizaje en niños y niñas y familia y exponente y conferencista a nivel nacional e internacional bien como les comentaba el tema es reto de la educación intercultural en la formación del profesorado y vamos a darle pase a la profesora Ángela Herrera bienvenida profesora ¿qué mejor celebrar nuestro día de esta manera con tanta sabiduría con tanta conocimiento reflexión el día de hoy vamos a a poder compartir una una pequeña investigación que ha realizado sobre un tema muy importante ¿no? las colegas que me han antecedido han hablado de algo muy significativo la calidad educativa la primera infancia ¿no? entonces ¿cuál es el rol que cumplen las universidades las instituciones en esta formación del profesorado? ¿cómo ustedes mis queridos estudiantes se están formando y qué es lo que deben de 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 contribuir como profesionales a este pueblo ¿no? entonces vamos a a iniciar a ver acá un momentito ¿no? bien como vemos ahí está el título el título Retos de la Educación Intercultural la formación del profesorado ¿no? para poder entender bien cómo es esta formación intercultural es importante el trabajo de identificación ¿qué país? somos ¿no? según el Ministerio de Cultura actualmente nuestro país cuenta con 55 pueblos indígenas así como el desarrollo de 48 lenguas indígenas de las cuales 4 son andinas y 44 amazónicas así mismo los datos obtenidos ¿no? en en el último censo 2017 se pudo observar que de la población encuestada a partir de los 12 años de edad el 26% de nuestra población se considera indígena ¿no? y el 4% afroperuana de esta población de esta población indígena el 86.6% se considera que pertenece a una población quecho ¿no? recordemos que en este censo eran preguntas relacionadas a la percepción sobre la diversidad cultural bien es en ese sentido que nosotros tenemos que que también identificar en la región donde nosotros estamos en el departamento donde nosotros estamos ubicados ¿no? ¿cómo vemos a Lima ¿no? ¿cómo está Lima? según estas últimas encuestas censos el último censo que se ha tenido vemos que Lima ocupa el primer lugar en departamentos de población de esta población quecho hablante ¿no? con un una población muy significativa así mismo vemos que en el estudio de Andrade 2019 cuando él habla sobre 10 cosas del censo de de la de la población quecho hablante se ve que 10 distritos tiene un porcentaje de población significativa ¿no? Lima nosotros cuando hablamos siempre de de poblaciones indígenas de educación rural lo asumimos como eso está lejos de Lima ¿no? pero el último censo refleja algo muy importante que quizás lo estamos dejando de lado entonces vamos a encontrar a estos 10 distritos ¿no? que tienen miren un 10% de su población algunos un poco más algunos un poco menos ¿no? en el primer distrito sigue encabezando al anterior censo San Juan del Urigancho tenemos a Ate Villa María del Triunfo Puente Piedra en el cono norte San Martín de Porres también en el cono norte San Juan de Miraflores Villa El Salvador Comas también en el cono norte Lurigancho ¿no? y Carabahillo que también corresponde al cono norte ¿no? entonces ¿qué se está haciendo con la educación intercultural tomando en cuenta estas realidades? Bien entonces vamos a ver que a través de la historia han existido políticas de educación intercultural ¿no? eso es lo que se está haciendo ¿no? en una línea desde los años 1970 se puede evidenciar ¿no? una política nacional de educación bilingüe en el gobierno de Velasco Alvarado ¿no? es ahí donde se va institucionalizar la educación bilingüe ¿no? esta va a estar orientada a promover un cambio social político sin embargo esto no va a contribuir realmente a lo que ahora estamos llamando una educación intercultural ¿no? también vamos a encontrar que al pasar ¿no? el tiempo en el año de 1989 se van a dar las políticas de educación bilingüe intercultural aquí se va a dar la primera política donde se va a reconocer la realidad multilingüe y multicultural del país miren recién en los años 89 pero no es ahí donde se va a dar un acercamiento a esta transversalidad que necesita la educación intercultural en los años 2005 al 2007 se van a comenzar a dar los lineamientos de política de educación intercultural ¿no? aquí se va a incluir ya estos lineamientos al proyecto educativo nacional que es un gran avance ¿no? y que ya va a tener como fin en el año 21 ¿no? 2021 y que esto se va a prolongar en el en el proyecto educativo nacional al 2030 vamos a encontrar que en estos últimos años se va a dar un decreto supremo ¿no? donde se va a aprobar una política sectorial de la educación intercultural así mismo tenemos también una política de de transversalización del de la de la interculturalidad ¿no? entonces estos son los avances que se han ido dando en cuestión de políticas ¿no? no estamos hablando en cuestión de calidad entonces ¿por qué es importante conocer estas políticas? porque a través de estas políticas nosotros vamos a poder determinar qué es lo que tenemos que ir trabajando qué es lo que tenemos que ir mejorando qué debemos hacer como instituciones qué debemos hacer como profesionales ¿no? porque son lineamientos que te van a dar pautas entonces para poder entrar al tema en sí al problema encontrado sobre la formación del profesorado voy a citar a Bogonia ¿no? que habla referente la educación intercultural para ella es una forma de enseñar y aprender basado en valores creencias democráticas y que esta va a promover el pluralismo cultural dentro de sociedades culturalmente diversas en un mundo interdependiente ¿no? y esto a su vez para Jaro y para Vélez ¿no? en mil novecientos en mil novecientos noventa y siete nos dice que debe se debe de dar una educación intercultural en términos equitativos ¿no? con contenidos curriculares de conocimientos y sabidurías de quienes de esta comunidad indígena asimismo esta educación debe darse a través de enseñanzas con metodologías diversas y adecuadas a la realidad no existe un una lista de metodologías sino estamos hablando de metodologías diversas y adecuadas a la realidad es decir estas se van a ir dando en función a ese diagnóstico que se ha que se ha mencionado también en la ponencia anterior ¿no? y esta realidad que tenemos nuestro país como lo hemos visto en los datos es pluricultural ¿no? por tanto todo lo que nosotros como maestros realicemos tiene que ser funcional ¿no? bueno dentro de estas comunidades indígenas vamos a ver a los afros a los indígenas y los hispanos hablando eso es lo que vamos a encontrar en nuestro país y en el mundo ¿no? hablamos sobre las últimas políticas que que se está desarrollando en el país dentro de esa política tenemos el lineamiento de transversalidad intercultural del Perú y esta tiene como fin ¿qué? ¿qué nos dice? son promover la formación de ciudadanos y ciudadanas interculturales promover el sistema educativo formal y no formal el intercambio la valoración y apropiación social y sensibilización sobre las diversas manifestaciones culturales del país es en este sentido que yo hago la revisión a un análisis documental sobre cómo se están manifestando las universidades top de nuestro país ¿no? las universidades nacionales privadas las universidades ranqueadas ¿no? porque de ello tenemos que aprender algo y quizás de repente ayudarlos a mejorar nacional entonces vamos a encontrar que según este análisis documental que he realizado en cuanto a universidades con denominaciones intercultural son aquí vamos a encontrar a cuatro universidades que son estatales en su mayoría han sido creadas a partir del año 2000 al 2010 como encontramos a la universidad nacional intercultural de la amazonía ¿no? que ha sido creada en el año 2000 que está en la región de Ucayali y va a brindar va a brindar este servicios ¿no? con la especialidad de educación inicial intercultural bilingüe educación primaria bilingüe ¿no? y la universidad nacional intercultural de la selva central Juan Santos Atahualpa va a ser creado en el año 2010 esta universidad tiene tres sedes y la Merced Satipo Pichanaki y también son del sector estatal brinda la especialidad de educación intercultural bilingüe inicial y nivel primario también tenemos a la universidad nacional intercultural de Quillabamba ¿no? en Cusco esta universidad no brinda especialidad en educación la universidad nacional intercultural tiene denominación intercultural pero no brinda ¿no? un servicio en educación la universidad intercultural de Bagua Fabiola Salazar Leguía que va a ser creada en el año 2010 y es ubicada en el Amazonas actualmente no brinda la especialidad en educación ¿no? tuvo que desestimar su su especialidad que tenía ante el licenciamiento asimismo vamos a encontrar ¿no? universidades estatales de de nuestro país que no tienen denominación intercultural pero que brindan o brindaban ¿no? algún tipo de 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 especialidad de departamento basado en la educación intercultural la universidad nacional de la amazonía peruana ¿no? el Loreto actualmente ya no brinda la especialidad en educación ¿no? ella brindaba pero se desestimó esa esa especialidad que tenía la universidad nacional Micaela Bastidas ¿no? que está ubicada en Apurima actualmente brinda educación inicial intercultural bilingüe primera y segunda infancia y tenemos también a la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Amazonas que brinda educación intercultural bilingüe inicial primaria secundaria intercultural bilingüe y la universidad nacional Santiago Antunes de Mayolo en Guaraz que brinda primaria y educación bilingüe intercultural y tenemos también ¿no? que en otros estudios no contemplaron a la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle que es también estatal en Lima específicamente en Chosica que brinda educación con especialidad de educación intercultural bilingüe lengua española ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que brinda una de las especialidades en educación secundaria ¿no? podemos analizar ¿no? y observar que tanto en las universidades con mención intercultural ni una brinda educación secundaria solo educación inicial algunas y en su mayoría más atiende a la educación primaria en las universidades nacionales ¿no? sin denominación de intercultural ellas están brindando ¿no? en su mayoría también inicial solamente una brinda educación secundaria intercultural y en Lima vamos a encontrar a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle a una especialidad ¿no? con esta denominación ahora vamos a pasar a observar a las universidades privadas que tuvieron un convenio con el Estado ¿no? ellas tuvieron que aperturar estas menciones de educación intercultural ya que el Estado becó a estos estudiantes originarios de estas comunidades como son la Universidad Peruana Cayetano Heredia ¿no? que brinda la educación la especialidad de educación intercultural bilingüe en pregrado la educación intercultural bilingüe con mención en gestión e innovación de pogrado perdón esta mención esta sí no ha sido subvencionada por el Estado sino la primera si ustedes cualquier estudiante de Lima quiere matricularse a educación intercultural bilingüe no puede ¿no? porque es especialmente para estudiantes de comunidades la Universidad Antonio Ruiz de Montoyo educación primaria intercultural bilingüe y educación inicial de la misma manera ¿no? solamente son para sus estudiantes pertenecientes a estas comunidades la Universidad San Ignacio de Loyola que brinda primaria e inicial intercultural bilingüe de igual manera solamente son para esos estudiantes de comunidad la Universidad Peruana Unión la educación primaria intercultural bilingüe que ya no lo está brindando pero acá vamos a encontrar en la parte baja la Universidad de Ciencias y Humanidades que sin tener de repente algún convenio actualmente brinda educación primaria e interculturalidad ¿no? y que está abierta para todo público que quiera que se vea comprometido a una educación intercultural ¿no? entonces dentro del estudio no solamente se ha tratado de agrupar a las universidades sino hacer un respectivo análisis ¿no? que tiene que ver cómo yo me doy cuenta que realmente esta universidad está cumpliendo con este lineamiento que mencionamos acá promover en el sistema educativo formal y no formal el intercambio la valoración y la apropiación social y sensibilización sobre las diversas manifestaciones culturales del país entonces en ese sentido he considerado estos componentes ¿no? en el estudio solamente de universidades catalogadas top ¿no? actualmente cada año existen diversas instituciones que van evaluando a las universidades ¿no? dentro de de esta evaluación de top de universidades a nivel mundial encontramos a la universidad católica y a la universidad de san marcos ¿no? a ellas se le han evaluado uno de los criterios de evaluación para este para este top ha sido la parte de de investigación ¿no? y tiene que ver mucho con la especialidad pero vamos a tomar en cuenta que tanto a san marcos como a católica el ranking no lo han obtenido por educación lo han obtenido por otras áreas que ellos brindan ¿ya? entonces vamos a entender después de este análisis quizás por qué no le han dado el top en esta en esa especialidad entonces del estudio que yo he realizado he considerado misión y visión y perfil que contemplan estas casas de estudio ¿no? observamos que en la universidad católica cuando analizamos estos componentes hace mención al a un término plural tolerante promotora de cultura formación integral ¿no? que nos podría acercar a una educación intercultural en la universidad de san marcos encontramos que hacen mención al respeto a la diversidad cultural promotora de la identidad nacional y cultura de calidad ¿no? entonces si esto es lo que mencionan esas universidades top ¿qué es lo que están dando? vemos que presentan carreras ¿qué carreras presentan con denominación intercultural? a todo el público ¿no? a todos porque todos debemos merecer las mismas oportunidades ¿no? al menos no las tienen que dar las instituciones con este grado de de repente de de año de servicio vemos que la universidad católica solamente brinda la atención con denominación intercultural en posgrado ¿no? en san marcos también no hay ¿no? y referente al componente de malla curricular en carreras de educación vamos a encontrar que en la universidad católica al no brindar un pregrado para todos ¿no? con denominación intercultural pero sí tiene formación en educación inicial primaria y secundaria al igual que san marcos al igual que muchas otras universidades pero solamente en este estudio se ha contemplado a estas dos universidades ¿no? entonces vamos a observar si están teniendo una transversalidad si no importa que yo no tenga denominación pero como yo dentro de mi malla estoy contemplando a este trabajo intercultural vamos a encontrar que que tienen un curso educación sociedad y cultura que lo llevan inicial primaria y secundaria así mismo solamente para primaria la asignatura programación diversificación y adaptación curricular y también en primaria educación rural aulas multimedia y multigrado entonces yo no sé si con estas asignaturas realmente se puede ver el el trabajo intercultural que pueden desempeñar estos docentes egresados de estas casas de estudios ¿no? eso va a servir de mucho análisis que tenemos que seguir realizando los profesionales las instituciones encargadas ¿para qué? cuando se habla de la educación intercultural nosotros ya tenemos que atender modelos de servicios ¿no? el modelo de servicio que no está siendo atendido es en las zonas urbanas porque se cree que solamente la educación intercultural debe de ser en las zonas rurales y eso es falso hemos visto en cifras cuánta población tenemos en Lima nada más que son quechualandes ¿ya? entonces voy a continuar porque me voy a desviar un poquito en la Universidad de San Marcos que en su mayoría curricular contemplan una asignatura ¿no? que es el Proyecto Educativo y Desarrollo Sustentable y solamente es para Educación Social y Formación en Historia y Geografía perdón Proyecto Educativo y Desarrollo Sustentable es para todas las especialidades solamente tendrían una asignatura ¿no? con una denominación intercultural o que tenga un contenido intercultural y solamente en Historia y Geografía que es Educación Social y Formación referente a este componente investigación que es uno de los componentes que evalúa que ha evaluado SUNEDU que evalúa ahora si las universidades se quieren acreditar vamos a ver cómo están estas universidades top referente a esta línea que es tan importante que es nuestro ser de nuestro país de nuestro departamento de nuestra provincia ¿no? se ha encontrado que la universidad católica posee revistas de educación en las cuales en los dos últimos años ¿no? se han publicado dos artículos con la denominación intercultural y en su revista antropológica se encontró también un artículo en la Universidad Nacional Mayor de San Marco se encontró que tienen varias revistas de educación sin embargo están descontinuadas no existe revista actual que brinde ¿no? una línea basada en la educación intercultural pero se encontró en otras revistas de la universidad que son discursos del sur y shira investigaciones sociales y letras ¿no? cada una de ellas con una investigación del año 2019 al 2020 ¿no? relacionada a la interculturalidad interculturalidad no necesariamente fue en educación ¿ya? bueno por otro lado también se tomó en cuenta el idioma ¿no? porque parte de la cultura tiene que ver la manera como nos expresamos como nos comunicamos entonces se puede encontrar que en la universidad católica para que los estudiantes egresados de inicial y de primaria de secundaria puedan de repente tener este egresar ¿no? es obligatorio el inglés ¿no? en ningún momento se habla de un de un idioma originario de un idioma no sino ellos mencionan un idioma alternativo pero solamente para dos menciones de posgrado ¿no? en estos idiomas alternativos están los idiomas indígenas ¿ya? en la universidad mayor de San Marcos si está contemplado no los idiomas indígenas ¿no? entonces el análisis y la reflexión es ¿a qué tanto estas universidades pueden contribuir que sus egresados formen en una educación intercultural ¿no? ¿qué estamos haciendo? en UCH si bien es cierto brindamos una especialidad de educación primaria e interculturalidad que brinda una malla curricular pensado casualmente en esta atención a la diversidad también en educación inicial ¿no? entonces es muy interesante ver esta propuesta que se está teniendo y que no ha sido contemplada en estudios previos ¿no? porque también estuve revisando otros artículos otras revisiones y no han sido contempladas y es importante conocer es importante divulgar ¿por qué? porque si no nosotros vamos a formar ¿qué? profesionales frustrados ¿no? frustrados porque cuando cuando realicé una entrevista a estudiantes referente al trabajo intercultural referente a una educación para todos muchos de estos estudiantes transmitían no un deseo de ir hacia un lugar por un sueldo sino por un compromiso ¿no? aquí una cita de una de las estudiantes del tercer ciclo donde dice ver más allá me permitió afianzar mi compromiso de trabajar en zonas del país que más necesitan así como las zonas urbanas con estudiantes indígenas por eso me estoy preparando en cuanto al idioma y su cultura ¿no? entonces qué interesante es cuando una universidad brinda una malla curricular intercultural que permita a los estudiantes reflexionar sobre el papel de la calidad educativa jamás podremos hablar de calidad educativa cuando nosotros no incluimos cuando nosotros no tomamos en cuenta a nuestra población indígena que no solamente están en las zonas rurales sino están en las zonas urbanas están latentes en Lima ¿no? entonces creo que las universidades del país deben de asegurar la formación de profesionales docentes interculturales porque estos estudiantes ya lo manifestaron ¿no? y creo que con eso estaría ya terminando acá tengo acá les dejo algo de las referencias que he tomado y muchas gracias y esto estoy atenta a las preguntas que se puedan dar muy bien profesor Ángela la ponencia dirigida en relación a la educación intercultural dentro de la formación misma de aquellas personas que eligen lógicamente trabajar en educación y ha mencionado algo importante y creo que es una pregunta que se puede hacer también ¿no? con relación a la interculturalidad en el contexto urbano ¿no? entonces nosotros notamos que como usted lo ha visto ahí en el registro o la evidencia con respecto a los diferentes distritos yo por ejemplo me doy cuenta ahí que vi el salud está presente que es la zona donde resido San Juan del Urigancho ¿no? que tiene gran cantidad de población que proviene de otras regiones del país ¿no? entonces la pregunta sería el tema de la interculturalidad dentro de este contexto mismo que estamos viviendo también ¿no? en la actualidad no solamente en este contexto sino también en un contexto de aula donde tenemos contacto con los niños con los adolescentes e inclusive también con las personas jóvenes ¿no? ¿cómo es que se llega a brindar en este caso a nivel de universidades o a nivel de escuela que usted también participa en una escuela de educación también en este caso ¿cómo lo ha evidenciado o lo tiene en evidencia usted ese tema en el contexto urbano principalmente? bueno existen modelos que el el Ministerio de Educación actualmente lo está trabajando no existe todavía un un lineamiento claro de cómo va a ser del trabajo sin embargo asumo que es de la misma manera como se viene trabajando en las zonas rurales ¿no? sin diagnóstico no podemos realizar absolutamente nada entonces el diagnóstico que se realiza para una educación intercultural empieza desde una evaluación sociocultural sociolingüística y de ahí una evaluación psicolingüística ¿no? que es algo que nosotros lo desarrollamos dentro de una de las asignaturas de educación inicial que no es una mención en interculturalidad pero que es importante tomarlo en cuenta entonces con esta evaluación sociocultural sociolingüística nos permite determinar y que a veces no lo desarrollamos las maestras de escuelas de zonas urbanas pero si encontramos a muchas madres o muchos niños que llegan al aula de tres de cuatro años o llegan a primer grado y no entienden dice ¿por qué no sabe leer? obviamente porque vienen de una madre que toda la vida les ha hablado en su idioma nativo en su idioma originario entonces a ese niño se le ha cortado un proceso de salir de su lugar venir a la zona urbana y encima que no entienda absolutamente nada y que la maestra tampoco le entiende y le forma entonces lo que también tenemos que formar en las maestras es esa evaluación sociolingüística sociocultural de nuestras familias y luego pasar a la evaluación psicolingüística que ya se tienen los modelos se tienen los instrumentos es cuestión de capacitar es cuestión de conocer mencionaban ahí las estudiantes me estoy preparando para eso qué importante es es lo que siempre reflexionamos yo no puedo ir actualmente a un lugar originario a trabajar porque no los voy a poder entender no voy a poder desarrollar mi trabajo si yo quiero ir si lo puedo hacer sin haber nacido en ese lugar pero tengo que conocerlo el conocer implica hacer un estudio previo y dominar obviamente es su lengua este concepto de la parte del diagnóstico sociolingüístico es muy importante tenerlo también el hecho de que una estudiante de educación en temas de educación inicial o educación primaria incluso educación secundaria por qué no decirlo tiene que también tener conocimiento en los diferentes idiomas que se manejan o lenguaje que se manejan a nivel del país pero en el contexto urbano en el cual vivimos por ejemplo en Lima es un digamos una no tanto dificultad sino una forma digamos de adaptarse a ese grupo de niños que vienen con esas características culturales cómo es que debería ser la universidad en este caso para poder lograr esa propuesta digamos de que se dé la educación intercultural como debe ser en la zona rural o urbana en este caso bueno hablamos mucho en las zonas urbanas sobre las adaptaciones curriculares eso es como se va a ir trabajando el papel de las de las universidades empieza desde la misión la visión el perfil que tienen con sus estudiantes las diversas asignaturas que se va a ir brindando en un CH es muy interesante las asignaturas que se tienen sobre como visión amazónica como visión andina el permitir que los estudiantes vayan exploren puedan conocer sobre esas culturas hace sensible y esa sensibilidad les va a permitir a que ellos puedan especializarse porque tampoco es que la universidad les va a dar todo no se puede dar todo pero es iniciar una etapa de sensibilización una etapa práctica también porque no se puede dar solamente la teoría sino la parte práctica de convivencia y ya ellos cuando lleguen al quinto ciclo a mitad de año van a poder ir formándose especializándose hacia donde ellos quieren ir no es lo que yo le digo a mis estudiantes yo creo que ya llegó el momento en que ustedes tienen que ir perfilando hacia donde van a ir a trabajar para que comiencen a formarse y especializarse más en ello así es debemos también tener en consideración y creo que también sería una pregunta pertinente el hecho de que las universidades puedan plantear un tema digamos del conocimiento del quechua de la aymara ya que hoy en día también se aplica mucho el tema de la bibliografía que está en esos dos idiomas entonces a nivel de universidad hemos visto y usted lo ha mencionado que las universidades interculturales más están orientados a aquellas personas que están en la zona residiendo o de repente aquellas que forman parte digamos de un lenguaje como el quechua y el aymara entonces ¿de qué manera en la costa podría ser posible eso? porque hay experiencias también de que han venido niños con hablantes quechua o en nuestro caso aymara también y se convive con ellos entonces esa decisión del docente de querer adaptarse a ese tema de la parte lingüística es muy importante y cómo cómo así el docente actual por así decirlo el que ya pasó por la universidad ha logrado adaptarse a ese tema lingüístico más que el docente se adapte es que perdón más que el niño se adapte el docente se tiene que adaptar y eso tiene que ver con la formación si hablamos de que en Lima tenemos una población significativa de quechua hablantes yo creo que como cultura general ya los docentes tenemos que tener siquiera un quechua básico para que cuando un niño venga porque generalmente en todo Lima siempre vamos a encontrar a los migrantes entonces un niño te puede mencionar algunas palabras en quechua y tú no le vas a decir no te entiendo o porque tiene otra manera de expresarse de hablar y que es propio de esa lengua originaria que tiene entonces la formación del profesorado tiene que ser intercultural y eso implica también dominar un idioma originario tiene que tiene que ser sí o sí un dominio de un idioma originario bien un poquito creo que el audio pero si la aceptación de los planes de estudio de las diversas universidades a nivel digamos de interculturalidad de las propuestas de especialidades que tienen que ver de educación con la interculturalidad esta adaptación de estos currículums por así decirlo también implicaría de mucha importancia para que los alumnos o en este caso los estudiantes futuros profesionales de educación logren digamos desarrollarse muy bien en este tema de la adaptación a la interculturalidad que se muestran en las zonas urbanas más no de repente en las zonas rurales quizás o me estoy equivocando de repente o en ambos casos de repente puede haber una proyección futura por así decirlo de las universidades cuando hablamos de educación intercultural no tenemos que caer en partir rural en una parte urbana la educación intercultural casualmente es trabajar de manera equitativa en algún momento las personas que están en la zona rural vendrán a las zonas urbanas y es por eso que en las zonas urbanas también se tiene que trabajar bajo ese enfoque para poder comprenderlos y para que ellos no se sientan de repente menospreciados y de la misma manera cuando alguien de la zona urbana vaya a la zona rural pueda desempeñarse como corresponde valorando y respetando a ese contexto ¿no? entonces este muchos de nuestros estudiantes de Lima tenemos un porcentaje alto de migrantes de provincianos ¿no? en UCH más ¿no? pasaba que cuando entrevistaba a los estudiantes o cuando veíamos algunas situaciones algunos casos de escuelas donde se dan estas clases les preguntaban y ellas decían que se sentían se sentían representadas ¿no? se veían a ellas de niña cómo han pasado con este tipo de escuelas y creo que ellas son las más comprometidas en querer de repente dominar más un idioma y deber entonces no solamente ellas deben de asumir ese compromiso sino todos debemos asumir ese compromiso si realmente hablamos de una educación de calidad esta educación de calidad debe de ser para todos ¿no? claro la formación digamos en educación intercultural hoy en día está muy solicitada inclusive no solamente a nivel de las universidades de la región costa como llamamos nosotros sino que también evidenciamos que hay creación de universidades interculturales a nivel de otras regiones del país que implica lógicamente un desarrollo no solamente de la educación sino también de otras especialidades incluso también a nivel regional ¿no? como lo ha manifestado usted que hablan de la parte digamos de desarrollo de especialidades pero con digamos situaciones interculturales o avances en la interculturalidad porque hay veces también existe esa discrepancia que en el plan de estudios se está haciendo una cosa pero en la realidad es otra ¿no? y hay veces pasa también el hecho de que digamos así la solicitud de estas especialidades son muy pocas quizás entonces mi pregunta sería si es que las universidades tanto públicas como privadas de una u otra manera tratan de llevar bien este trabajo de la educación e interculturalidad ¿no? de relación directa pero también el Ministerio de Educación trata de plantear algunas alternativas ¿no? frente a esa educación intercultural y usted ha manifestado algunas ¿no? ¿qué medida pueden modificarse estas alternativas y soluciones de la educación hoy en día? viendo este tema digamos de formación urbana o formación rural en este caso Sí muy buena pregunta profesor la única manera de poder de repente aportar también como instituciones de investigación es a través de las experiencias de las innovaciones que se pueden realizar ¿no? como universidad podemos realizar experiencias innovadoras de educación intercultural y con esas evidencias se pueden plantear propuestas ¿no? porque recordemos que también en nuestro país muchas de las grandes políticas no se dan por por experiencias sino se dan a veces por copia ¿no? entonces si queremos realmente contribuir era por eso que mostraba las investigaciones ¿no? no existen todavía investigaciones de de experiencias con propuestas de instituciones no universitarias pero si este Fondep hace hace cuánto dos semanas creo que que lanzó algunas experiencias innovadoras sobre interculturalidad pero que se hacen en educación básica ¿no? y a veces esto no 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 llega a la educación superior porque la educación superior son los formadores ¿no? entonces creo que la universidad tiene mucho compromiso así es profesora Ángela bueno sus últimas palabras profesora Ángela le agradecemos de antemano su participación pero quisiéramos algunas palabras finales para ir terminando ya con esta conferencia bueno como palabras finales es que no va a existir una educación de calidad si no brindamos una educación para todos y una educación para todos es una educación intercultural ¿no? y las universidades como instituciones formadoras como instituciones de investigación estamos llamadas a dar a dar ese paso de contribuir a una educación mejor muchas gracias profesora Ángela Herrera el agradecimiento también de la universidad por esta conferencia que nos ha brindado sobre el tema de interculturalidad y su relación con la educación pública y privada a nivel de universidades como se llegan a formar a los futuros docentes y vemos pues una propuesta o diferentes propuestas ¿no? a nivel de universidades dentro de las regiones del país que conocemos tanto en la selva como en la región andina también y en la costa y también evidenciamos el hecho de que existen propuestas educativas a nivel de universidad en relación o en conexión con esta propuesta de la educación que es la educación de la interculturalidad ¿no? Entonces dentro nosotros conocemos como parte de la universidad de ciencias humanidades conocemos y alguien lo ha mencionado usted también que dentro de la propuesta de educación primaria interculturalidad hay cursos asignaturas que permiten descubrir al estudiante esa realidad dentro de las diferentes regiones del país ya usted habló acerca de los cursos de cosmovisión andina cosmovisión amansónica y no lo vemos solamente a nivel de educación primaria sino también lo visualizamos en educación inicial con el curso de educación interculturalidad y que de una otra manera lo que permite es formar a nuestros estudiantes en ciertos conocimientos que tengan que ver que en ese orden de las diferentes realidades culturales de nuestro país y cómo es que llegan a la región urbana a la región costa por así decirlo a las grandes ciudades y se complementan dentro de este tema digamos de docencia que hoy en día vivimos a nivel de educación pública y privada hay experiencias usted también lo ha manifestado en el sentido de que hay experiencia que ciertos docentes han tenido contacto con niños que son de habla quechua o de habla aymara y que han tenido que adaptarse a este tema y de una otra manera han podido sobresalir y han hecho posible que los niños y niñas puedan aprender mucho mejor y como lo dijo usted la educación de calidad depende mucho también de la formación y consideramos que dentro de la UCH estamos logrando esos aspectos así como de repente también los mismos docentes con su granito de arena sus experiencias que tienen en el desarrollo de sus actividades en cada una de las asignaturas y también la experiencia por qué no decirlo de los mismos estudiantes de la universidad porque partiendo de esa experiencia que tienen los estudiantes también la universidad va desarrollando nuevos planes nuevos planes de estudios y que generan lógicamente actividades distintas y lo importante está también en el tema de la investigación como usted lo manifiesta sería bueno que a nivel de esta educación intercultural tanto los docentes de universidad como de otras universidades se planteen investigaciones que tengan que ver con las experiencias que se tienen a nivel de educación intercultural en las zonas urbanas y también por qué no decirlo en las zonas rurales gracias a la profesora Ángela Herrera por su participación el día de hoy nuevamente el agradecimiento a la universidad también el agradecimiento a todas las personas las más de 100 personas que hemos tenido el día de hoy por cierto son más de 100 personas tanto en el Zoom como en el en a través del Facebook entonces agradecimientos totales a cada uno de los presentes y nuevamente el saludo a todos los maestros y maestras que se encuentran el día de hoy en esta actividad muchas gracias por estar presentes y estaremos en contacto con unas nuevas actividades que la universidad va a plantear esperemos que todos y cada uno de ustedes se hayan llevado por lo menos un granito de arena de las experiencias de cada uno de los docentes que el día de hoy han estado y esperemos también que en una próxima oportunidad también ustedes puedan participar de otras actividades muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad de las actividades Gracias.